Vale, por Dios, se te jodió la foto Sí Vaya más chicas que te han metido Mira, mira Eso es más malo Míralo, ahí lo tienes Como se nota que está todo el día comiendo Míralo Sí ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Claro ¿Qué tal el agua? Bien No, pero ya ¿Qué te pasa?